El Resplandor por Stephen King Parte 10 Número 33 El vehículo para la nieve En algún momento después de medianoche, mientras estaban todos sumidos en un sueño inquieto, la nieve había dejado de caer. Tras haber agregado unos 20 centímetros más a la antigua capa, las nubes se abrieron, un viento fresco las disipó, y ahora Jack estaba parado en mitad de un polvoriento lingote de sol que entraba oblicuamente a través de la sucia ventana situada en la pared oriental del cobertizo para herramientas. Por sus dimensiones, el lugar se parecía mucho a un vagón de carga. Olía a grasa, a petróleo, a gasolina y, también débil y nostálgicamente, a césped cortado. Cuatro cortadoras de motor se alineaban como soldados en revista a lo largo de la pared del sur. Dos de ellas eran del tipo para ir sentado, como en un pequeño tractor. A la izquierda de ellas se veían asadas, palas de punta destinadas a reponer el césped en el campo de golf, una sierra de cadena, las tijeras eléctricas para podar el cerco y un poste de acero, largo y delgado, con una banderita roja en la punta. —Caddy, si me traes la pelota en menos de diez minutos, te ganarás veinticinco centavos. —Sí, señor. Contra la pared del este, por donde el sol de la mañana entraba con más fuerza, había tres mesas de ping-pong apoyadas una contra las otras como un desmoronado castillo de naipes. Se les habían retirado las redes, que colgaban de un estante. En el rincón había una pila de discos para jugar al tejo y un equipo de roque. Los aros estaban atados juntos con varias vueltas de alambre y las bolas, pintadas de brillantes colores, dispuestas en una caja parecida a las que se utilizan como hueveras. —¿Qué gallinas raras tienen ustedes aquí, Watson? —Sí, y si hubiera usted los animales que hay en la parte de césped del frente... —Ordenadamente dispuestos en sus soportes, había dos juegos de mazos. Jack fue hacia ellos pasando por encima de una vieja batería de ocho elementos, que indudablemente había pertenecido a la furgoneta del hotel. De un cargador de batería y un par de rollos de cable, retiró el soporte del frente de uno de los mazos de mango corto y lo levantó, sosteniéndole frente a su cara, como un caballero que antes de entrar en combate, saludara a su rey. Volvieron a elevarse en él fragmentos del sueño. Ahora ya apenas una maraña que iba esfumándose. Algo de George Hatfield y el bastón de su padre. Lo suficiente para que se sintiera un poco inquieto y... —¡Vaya cosa absurda! Un poco culpable por estar sosteniendo en la mano un simple mazo de roque. Ese antiguo juego de jardín. Claro que en la actualidad el roque ya no era tan popular como juego de jardín. Lo había sustituido el croquet, su primo más moderno. Que, para el caso, era una versión infantil del juego. El roque, en cambio, eso sí que debía de haber sido juego de hombres. Jack había encontrado un enmohecido folleto con las reglas en el sótano. Debía de haber quedado allí desde principios de la década de los 20, cuando en el Overlook se había jugado un torneo norteamericano de roque. Juego de hombres. Esquizofrénico. Frunció un momento el ceño y después sonrió. Sí, claro que era un juego un poco esquizofrénico. El mazo lo expresaba a la perfección. Con la parte blanda y la parte dura. Un juego de precisión y destreza, y también de fuerza bruta. Hizo silbar el mazo en el aire. ¡Jup! Sonriendo apenas ante el ruido poderoso y silbante que hacía. Después volvió a dejarlo en el soporte y se dio la vuelta hacia la izquierda. Lo que vio allí le hizo fruncir nuevamente el ceño. El vehículo para la nieve estaba casi en el medio del cobertizo. Era bastante nuevo y a Jack no le gustó nada su aspecto. Sobre el costado de la tapa del motor que miraba hacia él, se leía Bombardier Skido. Escrito en grandes letras que se inclinaban hacia atrás. Probablemente para dar la sensación de velocidad. Los esquís se sobresalían hacia adelante. También eran negros. A la derecha y a la izquierda de la tapa del motor, había unos tubos negros como los que tienen los coches de carreras. Pero el color básico de la pintura era un amarillo brillante. Agresivo. Que era lo que no le gustaba a Jack. Ahí sentado bajo el rayo del sol matinal. Con el cuerpo amarillo y los tubos negros. Los esquís negros. Y negra también la cabina abierta. Tapizada. El vehículo parecía una monstruosa avispa mecanizada. Y en marcha debía de hacer un ruido también como si lo fuera. Algo como un zumbido, un silbido y dispuesto a picar. Pero claro, ¿qué otro aspecto podía tener? Por lo menos no se disfrazaba. Y una vez que esa avispa hubiera hecho su trabajo, bien doloridos que estarían. Todos. Para la primavera, la familia Torrance estaría tan dolorida que lo que las otras avispas le habían hecho en la mano a Dani parecería el beso de una madre. Se sacó el pañuelo del bolsillo de atrás y se lo pasó por los labios. Y fue hacia el esquido. Se quedó mirándolo con el ceño ahora muy fruncido. Mientras volvía a meterse el pañuelo en el bolsillo. Desde afuera una súbita ráfaga de viento se lanzó contra el cobertizo, haciéndolo rugir y estremecerse. Al mirar por la ventana, vio que el viento arrastraba un manto de chispeantes cristales de nieve hacia el fondo, ya cubierto por los ventisqueros. Los elevaba en grandes remolinos hacia el implacable cielo azul. El viento se calmó y Jack volvió a mirar la máquina. ¡Qué cosa repugnante de veras! Uno casi esperaba ver que de la parte de atrás le asomara un largo aguijón flexible. A él siempre le habían disgustado esos malditos vehículos para la nieve que astillaban el religioso silencio del invierno en un millón de estrepitosos fragmentos. Que sobresaltaban a la fauna del bosque. Que dejaban tras de sí enormes nubes de contaminación, de ondulantes humos azules de la combustión. Tal vez fuera el último juguete grotesco de una edad del combustible de la que pronto no quedarían sino fósiles. Y que ahora se regalaba para Navidad a los niños de 10 años. Jack recordó un artículo periodístico que había leído en Stubbington. Un relato procedente de algún lugar de Maine. Un chico andaba tonteando en un vehículo para la nieve por un camino que no conocía, a más de 50 kilómetros por hora. De noche y sin encender las luces delanteras. Entre dos postes habían tendido una gruesa cadena de la cual pendía una señal de prohibido el paso. En el diario decía que lo más probable era que el chico no la hubiera visto. Tal vez la luna se hubiera escondido entre las nubes. La cadena lo decapitó. Al leer la nota, Jack casi se había alegrado y ahora, al mirar esa máquina, volvió a tener la misma sensación. Si no fuera por Danny, qué placer me daría coger uno de esos mazos, levantar la tapa del motor y empezar a golpearlo hasta que... Dejó que la respiración contenida se le escapara en un suspiro. Largo y lento. Wendy tenía razón. Que fueran a parar al infierno, que les llegara el agua al cuello o los esperara la cola de bienestar social. Wendy tenía razón. Destruir a Mazasos ese aparato, por placentero que pudiera parecerle, sería el colmo de la locura. Sería casi el equivalente de matar a Mazasos a su propio hijo. En voz alta, masculló una maldición. Fue hacia la parte de atrás del vehículo y destornilló la tapa del depósito de gasolina. En uno de los estantes que, más o menos a la altura del pecho, rodeaban totalmente las paredes, había encontrado una varilla medidora y la sumergió en el depósito. Apenas si abría medio centímetro de gasolina. No era mucho, pero alcanzaba para ver si el maldito armatoste funcionaba. Después tendría que hacer sifón para cargar más gasolina, sacándola del Volkswagen y de la furgoneta del hotel. Volvió a atornillar la tapa del depósito y levantó la del motor. No había bujías ni batería. Volvió hacia el estante y empezó a recorrerlo, apartando destornilladores y llaves inglesas. Un viejo carburador que alguien había sacado de una de las cortadoras de césped, cajas de plástico donde había tornillos, tuercas y clavos de diferentes tamaños. El estante estaba cubierto de una espesa capa de grasa oscura y rancia, sobre la cual se había acumulado el polvo de años hasta darle un aspecto de piel. A Jack le daba asco tocarlo. Encontró una caja pequeña, manchada de aceite, sobre la cual se leía lacónicamente anotada con lápiz la abreviatura SKID. La sacudió y algo hizo ruido dentro. ¡Bujías! Levantó una para mirarla a la luz, tratando de ver cómo estaba la separación de electrodos sin andar por ahí buscando el medidor. A la mierda, pensó con resentimiento, mientras volvía a dejar caer la bujía dentro de la caja. Si los electrodos estaban mal, sería una reverenda mala suerte. ¡Se joderá a esa perra maldita! Tras la puerta había una banqueta. Jack la acercó, se sentó e instaló las cuatro bujías. Después le ajustó a cada una el pequeño sombrerete de goma. Una vez hecho eso, dejó que sus dedos juguetearan un momento sobre la magneto. Y cómo se reían cuando yo me sentaba al piano. Volvió a los estantes. Esta vez no pudo encontrar lo que buscaba. Una pequeña batería de tres o cuatro elementos. Había llaves de tuerca, un cajoncito lleno de brocas y trozos de brocas, sacos de fertilizante para el césped y para los arrietes de flores. Pero la batería del vehículo para la nieve no estaba. Cosa que no lo preocupó en lo más mínimo. Hasta lo alegró en realidad. Se sintió aliviado. Hice todo lo que pude, capitán, pero no pude pasar. Estupendo, muchacho. Te propondré para la estrella de plata y el esquido de púrpura. Eres un orgullo de tu regimiento. Oh, gracias, señor. Yo lo intenté de veras. Empezó a silbar Red River Valley con un ritmo un poco acelerado. Mientras seguía recorriendo el último par de metros del estante, las notas salían en nubecitas de vapor blanco. Había hecho un recorrido completo del cobertizo y la batería no estaba. Tal vez se la hubiera llevado alguien. Quizá fuera Watson. Jack soltó la risa. El viejo contrabando de siempre en las oficinas. Unos cuantos clips, un par de resmas de papel, este mantel que nadie echará de menos o este servicio de mesa. ¿Y qué tal esta hermosa batería del vehículo para la nieve? Ya lo creo que puede venir bien. Pues a meterla en el bolso. Delincuencia de guante blanco, nena. A todo el mundo se le queda algo pegado en los dedos. Un descuento bajo la chaqueta, como decíamos cuando éramos chicos. Volvió lentamente hacia el vehículo, no sin asestarle una buena patada en el costado al pasar. Bueno, pues ese era el fin del proyecto. Simplemente tendría que decirle a Wendy, lo siento nena, pero... En el rincón junto a la puerta había una caja que había quedado antes oculta por la banqueta. Sobre la tapa, escrita con lápiz, estaba la abreviatura SKID. Jack la miró mientras la sonrisa se le marchitaba en los labios. Mire señor, llegó la caballería. Parece que después de todo las señales de humo que usted hizo funcionaron. Pero eso no era justo. No era justo, carajo. Algo, se llamara suerte, destino, providencia, había intentado salvarlo. Alguna otra suerte, una suerte blanca. Y en el último momento la eterna mala suerte de Jack Torrance había vuelto a aparecer. La piojosa racha de cartas mal servidas todavía no se había cortado. En una oleada osca y gris, el resentimiento le cerró la garganta. De nuevo, las manos se le habían convertido en puños. No es justo, carajo, no es justo. ¿Acaso no podía haber mirado hacia cualquier otra parte? Cualquiera. ¿Por qué no le había dado un dolor en el cuello o una picazón en la nariz? ¿O no había parpadeado en ese preciso instante? Una pequeñez así, nada más y jamás la habría visto. Bueno, pues no la había visto, asunto arreglado. Era una alucinación, como lo que le había pasado ayer fuera de esa habitación de la segunda planta. O la vez pasada en el maldito zoológico del seto. Un momento de tensión. Eso era todo. Qué raro, me pareció ver una batería de vehículo para la nieve en ese rincón y ahora no está. Supongo que es fatiga del combate, señor. Lo siento. Ah, no te desanimes, hijo, aunque a todos nos sucede tarde o temprano. Abrió de par en par la puerta, con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancar las bisagras. Y entró a las raquetas para la nieve, tan cubiertas de copos que cuando las golpeó contra el suelo para limpiarlas, la nieve voló en una pequeña nube. Cuando estaba poniendo el pie izquierdo sobre la raqueta correspondiente, se quedó inmóvil. Allí afuera, junto a la plataforma de la leche, estaba Danny, por lo que parecía estaba intentando hacer un muñeco de nieve, aunque no le salía muy bien. La nieve estaba demasiado helada para mantener la forma, pero así y todo, el chico estaba empeñado en hacerlo. En la mañana resplandeciente, una motita de niño envuelto en ropa sobre el brillo de la nieve, bajo el sol del cielo, con la gorra puesta hacia atrás como Carlton Fisk. Pero en nombre de Dios, ¿en qué estabas pensando? La respuesta le llegó sin la menor demora. En mí. Estaba pensando en mí. Súbitamente recordó que la noche anterior había estado tendido en la cama, tendido y nada más, y que de pronto se le había ocurrido la idea de asesinar a su mujer. En ese instante, de rodillas en el cobertizo, todo se aclaró. No era solamente sobre Danny sobre quien estaba actuando el Overlook, estaba actuando sobre él también. No era Danny el eslabón más débil, era él. Él era el vulnerable. Era a él a quien podían doblar y retorcer hasta que algo se quebrara. Hasta que afloje y me duerma. Y entonces, si es que pasa... Levantó la vista hacia las hileras de ventanas y el sol le devolvió un reflejo brillante, casi cegador desde las múltiples superficies espejeantes de los cristales. Pero Jack siguió mirando. Por primera vez advirtió que parecidas a ojos eran las ventanas. Reflejaban la luz del sol mientras guardaba dentro su propia oscuridad. Y no era a Danny a quien estaban mirando, era a él. En esos pocos segundos lo entendió todo. Recordaba que de niño cuando iba al catecismo les habían mostrado una figura en blanco y negro. La monja la había puesto sobre un caballete para que ellos la vieran, diciéndoles que era un milagro de Dios. Los chicos la habían mirado atónitos, sin ver nada más que una maraña de negro y blanco, informe y sin sentido. Después, uno de los chicos de la tercera fila se había quedado boquiabierto balbuceando, y después se había ido a su casa con un ejemplar flamante del Nuevo Testamento, además de un calendario por haber sido el primero. Los otros, y entre ellos Jack Torrance, se esforzaron más por ver. Uno por uno todos los demás chicos habían ido conteniendo el aliento de la misma manera, hasta hubo una niñita transportada al borde del éxtasis que gritaba con voz aguda, lo veo, lo veo. También a ella la habían reencompensado con el Nuevo Testamento. Al final, todos habían visto la cara de Jesús en la maraña de blancos y negros, salvo Jackie, que se esforzaba cada vez más, finalmente asustado. Una parte de él pensaba cínicamente que todos los otros chicos no hacían más que actuar para agradar a la hermana Beatriz, pero otra estaba secretamente convencida de que, si no lo veían, era porque Dios había decidido que él era el más sucio pecador de toda la clase. —¿No le ves, Jackie? —le había preguntado con su voz dulce y triste la hermana Beatriz. Y él, con perversa desesperación, había pensado, —Te veo las tetas. Empezó a negar con la cabeza y de pronto exclamó con fingida excitación, —¡Oh, sí lo veo! ¡Es Jesús! Y todos los chicos de la clase habían reído y habían aplaudido, dándole una sensación de triunfo, de vergüenza y de miedo. Más tarde, cuando todos los otros salieron tumultuosamente del sótano de la iglesia para desparramarse por la calle, Jack se quedó atrás, mirando la absurda maraña blanca y negra que la hermana Beatriz había dejado sobre el caballete. ¡Cómo la odiaba! Todos eran unos farsantes, lo mismo que él, hasta la hermana. Todo era una gran farsa. ¡A la mierda! ¡Al infierno! ¡A la mierda! Farfulló en voz baja y en el momento en que se daba la vuelta para irse, por el rabillo del ojo vio el rostro de Jesús, afectuoso y triste. Con el corazón en la garganta, giró sobre sus talones con una especie de clic. Súbitamente, todas las piezas habían caído en su lugar y Jackie se había quedado mirando la imagen con temeroso asombro, incapaz de entender cómo no la había visto antes. Los ojos, el zigzag de sombra que atravesaba la frente preocupada, la nariz delicada, el gesto de compasión de los labios y miraba a Jack Torrance. Lo que no había sido más que un garabato sin sentido se convertía de pronto en un inequívoco boceto en blanco y negro de la faz de Cristo nuestro Señor. El temeroso asombro se convirtió en terror. Había blasfemado frente a una imagen de Jesús. Se condenaría por siempre. Iría al infierno junto con los pecadores. El rostro de Cristo había estado allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, arrodillado al sol mientras miraba a su hijo jugar a la sombra del hotel, Jack supo que todo era verdad. El hotel quería a Danny. A todos ellos tal vez, pero a Danny seguramente. Los animales del cerco se habían movido de veras y en la habitación 217 había una mujer muerta. Una mujer que probablemente no era más que un espíritu inofensivo en la mayoría de las circunstancias, pero que ahora significaba un peligro activo. Como un malévolo juguete mecánico al cual hubiera dado cuerda y puesto en movimiento la extraña mentalidad de Danny. ¿Y la del propio Jack? ¿Había sido Watson el que le habló de un hombre que un día en la cancha de Roque se había desplomado muerto de un ataque? ¿O fue Ulman? En realidad no importaba. En la tercera planta había habido un asesinato. ¿Cuántas antiguas rencillas? ¿Cuántos suicidios? ¿Ataques? ¿Cuántos asesinatos? ¿No estaría Grady al acecho por algún rincón del ala oeste con su hacha esperando que la fuerza de Danny lo pusiera en movimiento para volver a salirse de las paredes? El círculo de hinchados magullones en torno al cuello de Danny. Las botellas titilantes. Entrevistas apenas en el salón desierto. La radio. Los sueños. El álbum de recortes que había encontrado en el sótano. Medoc, ¿estás aquí? Otra vez he andado caminando en sueños, amor mío. Súbitamente se levantó. Volvió a arrojar fuera las raquetas para la nieve. Temblando todo entero. Cerró de un golpe la puerta y levantó la caja donde estaba la batería. La caja se le escapó de los dedos temblorosos. ¡Oh Cristo, si se me rompe! Y cayó ruidosamente sobre un lado. Jack abrió las solapas de cartón para sacar de un tirón la batería. Sin prestar atención al ácido que podía estar escapándose si se había rajado la cubierta de la batería. Sin embargo, no. Estaba entera. Un suspiro se escapó de sus labios. Sosteniendo en brazos como si fuera un niño la llevó hasta el esquiro y la dejó sobre su plataforma justo a la parte delantera del motor. En uno de los estantes se encontró una pequeña llave inglesa y con ella conectó rápidamente los cables de la batería sin dificultad alguna. La batería estaba cargada. No sería necesario volverla a cargar. Cuando Jack conectó el cable positivo con su terminal se había producido una chispa y un leve olor a ozono. Cuando terminó de colocarla dio un paso atrás mientras se frotaba nerviosamente las manos sobre la descolorida chaqueta tejana. Listo. Tenía que funcionar. No había motivo para que fuera de otro modo. Ninguno en absoluto a no ser que era parte del Overlook y el Overlook en realidad no quería que ellos se fueran de allí. De ninguna manera. El Overlook se estaba divirtiendo en grande. Tenía un niñito a quien aterrorizar. Un hombre y su mujer para convertirlos en recíprocos enemigos. Y si jugaba bien sus cartas serían ellos quienes terminarían paseándose por los pasillos del Overlook como sombras insustanciales en una novela de Shirley Jackson. Lo que andaba en Hill House andaba solo. Pero claro que en el Overlook no andarían solos. Nada de eso. Ahí estarían muy bien acompañados. Pero en realidad no había razón para que el vehículo para la nieve no arrancara excepto naturalmente excepto que en realidad él no quiera irse. Sí, excepto eso. Se quedó inmóvil mirando el esquido respirando frías nubecillas blancas. Él quería que las cosas siguieran siendo como eran. Al venir no había tenido la menor duda. Ya desde entonces había sabido que bajar sería una decisión equivocada. Wendy apenas y estaba asustada por el espantajo convocado por un muchachito histérico. Ahora, de pronto, Jack podía ver el punto de vista de ella. Era como su obra, su condenada obra, en la que John no podía saber de qué lado estaba o cómo debían resolverse las cosas. Una vez que uno veía el rostro de un dios en esa confusión de blancos y negros, ya la suerte estaba echada. Nunca más podía dejar de verlo. Otros podrían reírse y decir que no era nada, apenas un montón de manchas sin sentido. A mí que me den una de esas pinturas rutinarias hechas por un buen artesano en un día cualquiera, y siempre verás allí el rostro de Cristo a nuestro Señor que te está mirando. Lo había visto una vez, en un salto gestáltico en el que lo consciente y lo inconsciente se mezclaban en un sobrecogedor momento de comprensión. Desde entonces, uno lo vería siempre. Estaría condenado a verlo. Otra vez he andado caminando en sueños, amor mío. Todo había estado bien hasta que Jack vio a Danny jugando en la nieve. La culpa era de Danny. Todo había sido culpa de Danny. Era él quien tenía el esplendor o lo que fuere, porque no era un esplendor, era una maldición. Si él y Wendy hubieran estado allí solos, podrían haber pasado tranquilamente el invierno, sin ningún sufrimiento o sin tensiones cerebrales. No quiero irme. ¿No puedo? El Overlook no quería que ellos se fueran. Y Jack tampoco quería que se fueran. Ni Danny tampoco. Tal vez el chico ya fuera parte del hotel. Quizás el Overlook, como un enorme y vagabundo Samuel Johnson que era, lo hubiera elegido a él para su Boswell. ¿Con qué? ¿Dice usted que el nuevo vigilante escribe? Estupendo, contrátelo. Era hora de que diéramos nuestro punto de vista. Sin embargo, nos liberaremos primero de la mujer y del mocoso de su hijo. No queremos que nadie lo distraiga. No queremos... Jack estaba de pie junto a la cabina del vehículo para la nieve. De nuevo empezaba a dolerle la cabeza. ¿A qué se reducía todo? ¿A irse o a quedarse? Muy sencillo. Pues no lo compliquemos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Si nos vamos, ¿cuánto tiempo tardarás en encontrar el exacto lugar de Sidewinder? Le preguntó una voz interior. Es el lugar sombrío con un piojoso televisor en colores frente al cual un grupo de hombres sin afeitar y sin trabajo se pasan el día contemplando los partidos. Donde en el lavabo de hombres hay un olor a pis que parece que tuviera dos mil años y una eterna colilla de camel mojada y despachurrada en el inodoro donde te sirven cerveza a treinta centavos el vaso y uno la corta con sal y el fonógrafo tragaperras tiene setenta viejísimas canciones folclóricas. ¿Cuánto tiempo? Cristo tenía tanto miedo de que no fuera un tiempo largo. No puedo ganar dijo muy suavemente. Era eso. Era como tratar de hacer un solitario con un mazo donde falta uno de los haces. Bruscamente se inclinó sobre el compartimiento del motor del esquido y arrancó la magneto. Salió con una facilidad aterradora. Se quedó un momento mirándola y después fue hacia la puerta del fondo del cobertizo y la abrió. Desde allí nada obstruía el panorama de las montañas. Una imagen de una belleza de tarjeta postal bajo la rutilante luz de la mañana. Una extensión de nieve inmaculada se elevaba hasta los primeros pinos a un kilómetro y medio de distancia. Jack arrojó la magneto en la nieve tan lejos como pudo. Cayó mucho más lejos de lo que habría debido levantando un montoncito de nieve. La brisa se llevó los gránulos de nieve para depositarlos nuevamente en otro sitio. Dispérsate te ordeno no hay nada que ver todo ha terminado dispérsate. Se sintió en paz. Durante largo rato se quedó en la puerta respirando la pureza del aire de la montaña y después la cerró firmemente y volvió a salir por la otra puerta a decirle a Wendy que se quedarían. En el camino se detuvo a entablar con Danny una batalla de bolas de nieve. Número 34 Los Cetos Era el 29 de noviembre tres días después del día de Acción de Gracias. La última semana había sido espléndida y la cena de Acción de Gracias la mejor que había conocido a la familia. Wendy había cocinado bien el pavo que les había dejado Dick Halloran y habían comido todos a reventar sin conseguir siquiera que la enorme ave perdiera la forma. Jack se había quejado gruñendo de que se pasaría en el resto del invierno comiendo pavo pavo a la crema sándwiches de pavo pavo con tallarines pavo sorpresa. No, le había dicho Wendy con una sonrisita solo hasta Navidad después tendremos el capón. Jack y Danny gimieron al unísono. Los magullones en el cuello de Danny habían desaparecido y con ellos parecían haberse disipado los miedos de todos. Durante la tarde del Día de Acción de Gracias Wendy había estado paseando a Danny en el trineo mientras Jack trabajaba en su obra que ya estaba casi terminada. ¿Todavía tienes miedo Doc? le había preguntado sin saber cómo plantear la cuestión de manera menos directa. Sí, le había contestado sencillamente el chico, pero ahora me quedo en los lugares seguros. Papito dice que tarde o temprano a los guardabosques les extrañará que no nos comuniquemos por radio y vendrán a ver si nos pasa algo. Entonces podremos bajar con ellos tú y yo y dejar que papito termine aquí el invierno. Tiene sus razones para hacerlo. En cierto modo Doc y sé que para ti es difícil entenderlo. Estamos entre la espada y la pared. Sí, había respondido el chico sin comprometerse. Durante esa tarde rutilante sus padres estaban arriba y Danny sabía que habían estado haciéndose el amor y que ahora adormitaban. él sabía que eran felices. Su madre seguía teniendo un poco de miedo pero lo extraño era la actitud de su padre. Era la sensación de que hubiera hecho algo que era muy difícil y que lo hubiera hecho bien. Pero Danny no conseguía ver exactamente qué era ese algo. Su padre lo ocultaba cuidadosamente incluso de sí mismo. ¿Sería posible? se preguntaba Danny que uno se alegrara de haber hecho algo que sin embargo lo avergonzara tanto que tratara de no pensar en eso. La cuestión era inquietante. A él no le parecía que una cosa así fuera posible para una mente normal. Sus más empeñosos intentos de sondear a su padre no le habían dado más resultado que la incierta imagen de algo que parecía un pulpo que giraba sobre un helado cielo azul y en las dos ocasiones en que se había concentrado hasta conseguir esa imagen se había encontrado de pronto con que papá lo miraba de una manera intensa inquietante como si supiera lo que él estaba haciendo ahora el chico estaba en el vestíbulo preparándose para salir le gustaba salir con el triné o con las raquetas para la nieve le gustaba salir del hotel cuando estaba fuera al sol tenía la impresión de que le hubieran quitado un peso de los hombros buscó una silla y se subió en ella y sacó del guardarropas del salón de baile su anorak y los pantalones para la nieve después se sentó en la silla a ponérselos sus botas estaban en el botinero y Danny se las calzó cuidadosamente sacando la punta de la lengua mientras se concentraba en pasar las correas por los ganchos y atar bien los nudos después se puso los mitones y el pasamontañas estaba listo a grandes pasos cruzó la cocina para salir por la puerta de atrás pero se detuvo estaba cansado de jugar en la parte de atrás y además a esa hora haría sombra sobre la parte donde él jugaba y no le gustaba estar a la sombra del Overlook decidió que en cambio se pondría las raquetas para la nieve e iría hasta la zona infantil Dick Halloran le había dicho que no se acercara al jardín ornamental pero la idea de los animales del seto no lo inquietaba demasiado ahora estaban sepultados por los ventisqueros y apenas si se veía algo como una vaga joroba que era la cabeza del conejo o la cola de un león al asomarse de la nieve en la forma en la que se asomaban las colas daban más sensación de absurdo que de miedo Danny abrió la puerta del fondo y buscó sus raquetas para la nieve en la plataforma para la leche cinco minutos después estaba en la terraza tenía condiciones para usar las raquetas para la nieve el paso lento y arrastrado la forma de mover el tobillo que hacía que la nieve se desprendiera de los cordones antes de volver a bajar el pie lo único que le faltaba era desarrollar mejor los músculos en los muslos pantorrillas y tobillos a Danny le parecía lo que se le cansaba más pronto eran los tobillos andar con raquetas para la nieve era casi tan cansado para los tobillos como patinar porque había que ir sacando la nieve de los cordones cada cinco minutos más o menos el chico tenía que detenerse con las piernas abiertas y las raquetas bien planas sobre la nieve para descansar pero mientras bajaba hacia la zona infantil no necesitó descansar porque era todo cuesta abajo menos de diez minutos después de haberse esforzado entrepar y volver a descender la monstruosa duna de nieve que se había formado en la terraza del frente del overlook Danny apoyaba la mano en mitonada en el tobogán de la zona infantil y ni siquiera respiraba con agitación bajo la nieve esa zona parecía mucho más agradable que en el otoño una especie de escultura de cuento de hadas las cadenas de los columpios se habían helado en posiciones extrañas y los asientos de los columpios de los chicos mayores descansaban directamente sobre la nieve el armazón de hierro para gimnasia formaba una caverna de hielo guardada por los goteantes dientes de los carámbanos solo las chimeneas del overlook de juguete asomaban por ojalá el otro estuviera tan sepultado como este pero nosotros no estuviéramos adentro y la parte alta de los tubos de cemento asomaba en dos lugares como los iglús de los esquimales danny fue hacia allí poniéndose en cuclillas empezó a cavar no tardó mucho en dejar al descubierto la oscura boca de uno de ellos y en deslizarse el interior del frío túnel en su imaginación era patrick mcguhan el agente secreto por el canal de tv de burlington habían vuelto a pasar episodios de ese programa en dos ocasiones y su papá nunca se los perdía era capaz de no ir a una fiesta por quedarse a ver en la casa el agente secreto o los vengadores y danny siempre había visto esas series con él persiguiendo a los agentes de la KGB por las montañas de Suiza se habían producido aludes en la zona y Slovo el conspicuo agente de la KGB había matado a su novia con un dardo envenenado pero la máquina antigravitatoria rusa debía de estar por las inmediaciones tal vez al final de ese mismo túnel sacó la automática y empezó a recorrer el túnel de en el otro extremo del tubo de cemento estaba totalmente bloqueado por la nieve trató de cavar para atravesarle y se quedó atónito y un poco inquieto al ver qué dura estaba casi totalmente congelada por el frío y endurecida por el peso de la nieve que tenía encima de pronto la ficción del juego se desplomó sobre él y súbitamente cobró conciencia de que se sentía encerrado y sumamente nervioso en el estrecho tubo de cemento oía el murmullo de su respiración húmeda rápida y hueca estaba bajo la nieve y por el agujero que había excavado para llegar hasta allí apenas si se filtraba la luz de pronto deseó más que ninguna otra cosa estar a la luz del sol recordó súbitamente que su mamá y su papá dormían y no sabían dónde estaba él que si el agujero que había excavado se desmoronaba él quedaría atrapado y que el overlook era su enemigo dani se dio vuelta con cierta dificultad y se arrastró de vuelta a lo largo del tubo de cemento oyendo como las raquetas para la nieve traqueteaban a sus espaldas con un ruido de madera hundiendo las manos en las hojas secas que quedaban del otoño acababa de llegar al extremo del túnel y a la fría luz que entraba inciertamente desde arriba cuando la nieve efectivamente se desmoronó no en mucha cantidad pero la suficiente para espolvorearle la cara y tapar la abertura por la que había entrado y dejarlo en la oscuridad durante un momento el pánico más absoluto le heló el cerebro y lo como si viniera desde muy lejos oyó la voz de su papá diciéndole que nunca debía jugar en el vertedero de basura de Stobbington porque a veces había gente estúpida que llevaba allí frigoríficos viejos sin haberles quitado la puerta y si un niño llegaba a meterse dentro de uno de ellos y la puerta se cerraba no había manera de salir y uno se moría en la oscuridad y tú no querrás que te pase una cosa así no es cierto doc no papá y sin embargo le había pasado le dijo su cerebro aterrorizado ahora estaba en la oscuridad estaba encerrado y hacía tanto frío como en un frigorífico y aquí adentro hay algo conmigo la respiración se le cortó bruscamente un terror que era casi una somnolencia se le infiltró en las venas si había algo allí dentro con él algo espantoso que el overlook tenía reservado precisamente para un momento como ese tal vez alguna araña enorme que se hubiera escondido bajo las hojas o una rata o quizás el cadáver de algún niñito que hubiera muerto allí en la zona infantil había ocurrido eso alguna vez si Dani de la bañera en la sangre y los sesos sobre la pared de la suite presidencial o en algún niñito que se hubiera partido el cráneo al caerse de las barras o de un columpio y que ahora se arrastrara tras él en la oscuridad con una mueca horrible en busca de un último compañero para sus juegos interminables eternos en un momento lo iría mientras algo se acercaba a él lentamente a gatas en cualquier momento sentiría sobre el tobillo una mano helada esa idea lo arrancó de su parálisis empezó a excavar la nieve suelta que se había desmoronado y obstruía la salida del tubo de cemento arrojándola hacia atrás por entre las piernas en polvorientos montones como un perro que intenta desenterrar un hueso se dirigió Dani como un buceador que emerge desde aguas profundas se raspó la espalda en el borde del tubo una de las raquetas para la nieve se le enredó en la otra la nieve se le metía dentro del pasamontañas y por debajo del cuello del anorak con las manos convertidas en garras siguió excavando la nieve que parecía empeñada en retenerlo en absorberlo hacia abajo hacia el tubo de cemento por donde andaba eso todavía no visto que hacía crujir las hojas y en dejarlo allí para siempre después consiguió salir su rostro se volvió hacia el sol y se encontró arrastrándose por la nieve arrastrándose para alejarse del tubo de cemento semi enterrado jadeando ásperamente con la cara casi cómicamente blanqueada por la nieve en polvo y una máscara viviente de terror llegó como pudo hasta las barras gimnásticas y allí se detuvo a ajustarse mejor las raquetas para la nieve y recuperar el aliento mientras enderezaba las raquetas y volvía a ajustarles las correas no separó un momento los ojos del agujero del extremo del tubo esperando a ver si algo salía de allí no salió nada y pasados tres o cuatro minutos danny empezó a regularizarse la respiración fuera lo que fuere era algo que no podía soportar la luz del sol algo que estaba recluido allí abajo que tal vez sólo pudiera salir cuando oscurecía o cuando los dos extremos de su prisión circular estaban taponados por la nieve pero estoy a salvo ahora estoy a salvo y me volveré porque ahora estoy tras él oyó un golpe suave de algo que caía danny se dio la vuelta para mirar en dirección del hotel pero ya antes de mirar puedes ver los indios que hay en esta figura sabía lo que iba a ver porque sabía lo que había sido ese ruido suave de algo que se desmoronaba era el ruido de un gran montón de nieve al caerse el mismo ruido pisaba del tejado del hotel y caía al suelo puedes ver sí sí que podía al perro del seto se le había caído toda la nieve cuando él se acercó el perro no era más que un inofensivo montón de nieve fuera de la zona infantil ahora se le veía perfectamente como una incongruente mancha verde en mitad de esa blancura que hacía llorar los ojos estaba sentado como si pidiera que le dieran un dulce o sobras de comida pero ahora Danny no se enloquecería no perdería la calma porque por lo menos ahora no estaba atrapado en un viejo agujero oscuro estaba a la luz del sol y eso no era más que un perro hoy hace bastante calor afuera pensó esperanzado tal vez el sol derritió tanto la nieve que toda la que cubría el perro se cayó en un montón quizás sea eso y nada más no te acerques a ese lugar mantente alejado las correas de las raquetas para la nieve estaban tan tirantes como debían estar danny se levantó y miró hacia atrás hacia el tubo de cemento casi completamente cubierto por la nieve y lo que vio en el extremo por donde había salido le heló el corazón en ese extremo había una mancha redonda obscura un pliegue de sombra que señalaba el agujero que él había excavado pese al deslumbramiento de la nieve le pareció que veía algo allí algo que se movía una mano la mano aleteante de un niño desesperadamente desdichado una mano aleteante suplicante que se ahogaba sálvame por favor sálvame y si no puedes salvarme por lo menos ven a jugar conmigo por siempre por siempre por siempre jamás no susurró roncamente Dani la palabra le salió como algo áspero y desnudo de la boca que se le había secado por completo sintió que su mente estaba a punto de perderse en la inconsciencia de desaparecer como había desaparecido cuando aquella mujer de la habitación había no mejor era no pensar en eso él se agarró a los aspectos de la realidad y lo sujetó con firmeza tenía que salir de allí concéntrate en eso no pierdas la calma pórtate como un agente secreto acaso Patrick Maguhan estaría llorando y mojándose los pantalones como si fuera un bebé o su papá al pensar eso se calmó un tanto desde atrás llegó de nuevo el mismo ruido el flamp de la nieve al caer se dio la vuelta y vio que ahora la cabeza de uno de los leones se alzaba sobre la nieve mostrándole los dientes y estaba más cerca de lo que debería haber estado casi junto al portón de la zona infantil el terror intentó resurgir y él lo dominó era el agente secreto y se escaparía empezó a andar para salir de la zona infantil dando el mismo rodeo que había dado su padre el día de la primera nevada se concentró en la forma de andar con raquetas pasos lentos y llanos no levantar demasiado el pie para no perder el equilibrio girar el tobillo para hacer que la nieve caiga de las correas que lento parecía llegó a la esquina de la zona donde la nieve formaba un ventisquero alto que le permitió pasar por encima de la cuando la raqueta del pie que quedaba atrás se le enredó en uno de los postes de la cerca se inclinó en un ángulo inverosímil extendiendo los brazos recordando lo difícil que era volver a levantarse cuando uno se caía desde su derecha le llegó el mismo ruido sordo de desmoronamiento de nieve al mirar vio que los otros dos leones despejados de nieve hasta las garras delanteras estaban uno junto al otro a unos sesenta pasos de distancia las muescas verdes que señalaban los ojos estaban fijas en él el perro había vuelto la cabeza eso solo sucede cuando no estás mirando oh ay las raquetas para la nieve se le habían cruzado y Dani cayó boca abajo en la nieve extendiendo inútilmente los brazos la nieve se le metió por la capucha y por el cuello y dentro de los bordes de las botas se esforzó por enderezarse y salir procurando volver a pisar sobre las raquetas sintiendo como el corazón ya le latía enloquecido el agente secreto recuerda que eres el agente secreto y volvió a perder el equilibrio esta vez hacia atrás durante un momento se quedó tendido mirando al cielo pensando que lo más sencillo era entregarse después pensó en eso que había en el tubo de cemento y se dio cuenta de que no podía volvió a ponerse de pie y se dio la vuelta a mirar el jardín ornamental ahora los tres leones estaban juntos tal vez a unos doce metros de distancia el perro se había desplazado a la izquierda de ellos como para bloquearle la retirada a Dani no tenía nada de nieve salvo un collarín polvoriento en torno del cuello y del hocico y todos estaban mirándolo la respiración había vuelto a acelerársele y detrás de la frente sentí el pánico como una rata que lo roía desde adentro retorciéndose peleó con el pánico peleó con las raquetas para la nieve la voz de papá no no camina sobre ellas como si fueran tus propios pies camina con ellas si papá empezó de nuevo a caminar intentando recuperar el ritmo fácil que había platicado con su papá poco a poco empezó a encontrarlo pero con el ritmo vino el darse cuenta de lo cansado que estaba de hasta qué punto el miedo lo había extenuado sentía los tendones de las piernas ardientes y hacia adelante se distinguía el overlook burlescamente distante que daba la impresión de estar mirándolo con sus múltiples ventanas como si todo no fuera más que una especie de competición en la que apenas estaba interesado danny volvió a mirar por encima del hombro y la respiración presurosa se le cortó durante un momento antes de reanudarse más entrecortada aún el león más próximo no estaría ahora más de seis metros de sus espaldas abriéndose paso en la nieve como un perro que nadara en un estanque los otros dos a derecha e izquierda lo seguían eran como un pelotón del ejército en misión de patrulla el perro que seguía un poco a la izquierda guardándoles el flanco el león más próximo tenía la cabeza baja los músculos de las paletillas se le perfilaban poderosamente por encima del cuello tenía la cola levantada como si en el instante antes de que Danny se volviera a mirarlo hubiera estado agitándola inquietamente el chico pensó que parecía un gato común pero grande que se divirtiera en jugar con un ratón antes de matarlo caerse no si se caía estaba perdido jamás lo dejarían que se levantara le saltarían encima extendió desesperadamente los brazos y se precipitó hacia adelante el centro de gravedad se le desplazó fuera del cuerpo Danny lo atrapó y siguió adelante sin dejar de mirar por encima del hombro el aire le silbaba al entrar y salir de la garganta seca como un vidrio el mundo se había reducido a la nieve cegadora el verde de los setos y el murmullo susurrante de las raquetas para la nieve y algo más un ruido suave ahogado acolchado trató de apresurarse más pero no podía en ese momento iba andando por la senda sepultada bajo la nieve con su carita de niño casi hundida en la capucha del anorak en la tarde calma y luminosa cuando volvió a mirar atrás el metro y medio de él con una mueca la boca abierta las grupas tensas como la cuerda de un reloj por detrás de él y de los otros leones alcanzó a ver al conejo que ahora también asomaba fuera de la nieve la cabeza de un verde brillante como si se hubiera despojado de su horrenda máscara inexpresiva para ver el final de la cacería ahora ya sobre el césped del jardín delantero del overlook entre la calzada circular para coches y la terraza Danny se dejó ganar por el pánico y empezó a correr torpemente con sus raquetas para la nieve ya sin atreverse a mirar hacia atrás cada vez más inclinado hacia adelante con los brazos extendidos ante él como un ciego que tanteara los obstáculos la capucha se le había caído y dejaba al descubierto la cara de un blanco enfermizo pastoso que en las mejillas dejaba lugar a rojas manchas afiebradas los ojos desorbitados por el terror ahora ya estaba muy cerca de la terraza tras él oyó de pronto el crujido áspero de la nieve en el momento en que algo saltaba cayó sobre los escalones de la terraza gritando sin emitir ruido alguno y trepó a gatas mientras las raquetas se sacudían ruidosamente tras él en el aire resonó un ruido sibilante y Dani sintió un repentino dolor en la pierna ruido de tela que se desgarra algo más que tal vez estuviera que tenía que estar únicamente en su mente un bramido un rugido colérico olor de sangre y de arbustos cayó en la terraza con largo era sollozando roncamente sintiendo en la boca rico metálico un sabor a cobre el corazón le golpeaba como un trueno en el pecho de la nariz se le escurría un hilillo de sangre no no idea de cuánto tiempo llevaba allí tendido cuando se abrieron las puertas del vestíbulo y Jack salió corriendo sin más ropa que los tejanos y un par de zapatillas tras él venía Wendy Danny Doc Danny por Dios qué te pasa qué sucedió papá lo ayudaba a levantarse por debajo de la rodilla Danny tenía los pantalones desgarrados además el calcetín de lana de esquiar también estaba desgarrado y en la pantorrilla se le veía un raspón superficial como si hubiera intentado abrirse paso a través de un seto verde muy vivo y muy tupido y las ramas lo hubieran rasguñado el chico miró por encima del hombro allá lejos en el parque pasando el campo de golf se veían varias formas imprecisas cubiertas de nieve los animales del seto entre ellos y la zona infantil entre ellos y el camino las piernas se le aflojaron Jack lo recogió y Danny empezó a llorar número 35 el vestíbulo Danny les había contado todo salvo lo que le sucedió cuando la nieve le dejó bloqueada la entrada del tubo de cemento eso no pudo obligarse a relatarlo tampoco sabía con qué palabras expresar la insidiosa lánguida sensación de terror que lo había invadido cuando oyó que las hojas secas empezaban a crujir furtivamente en la fría oscuridad pero si les habló de ese ruido suave que hacía la nieve al desmoronarse del león con la cabeza inclinada y las paletillas tensas por el esfuerzo de salir de la nieve para perseguirlo hasta les contó que hacia el final el conejo había vuelto la cabeza para vigilarlo estaban los tres en el vestíbulo Jack había encendido un rugiente fuego en la chimenea Danny envuelto en una manta estaba acurrucado en el sofá donde hacía como un millón de años se habían sentado las tres monjas riéndose como chiquillas mientras esperaban a que disminuyera la cola formada frente al mostrador tenía en las manos un jarro con sopa de fideos y sentada junto a él Wendy le acariciaba el pelo Jack se había sentado en el suelo parecía que sus rasgos hubieran ido cobrando una expresión cada vez más impasible cada vez más rígida a medida que Danny contaba su historia en dos ocasiones sacó el pañuelo del bolsillo de atrás del pantalón y se lo pasó por los labios irritados y entonces me persiguieron concluyó Danny Jack se levantó y fue hacia la ventana donde se quedó dándoles la espalda el chico miró a su madre me persiguieron todo el camino hasta llegar a la terraza Danny se esforzaba en mantener tranquila la voz porque si conseguía mantener la calma era posible que le creyeran el señor Stenger no había mantenido la calma había empezado a llorar sin poder contenerse de manera que los hombres de la bata blanca habían venido a llevárselo porque si uno no podía dejar de llorar eso significaba que se le habían aflojado los tornillos y entonces ¿cuándo volvería? nadie lo sabe el anorak los pantalones para la nieve y las raquetas estaban sobre el felpudo que había del lado de adentro de la doble puerta no quiero llorar no me dejaré llorar tal vez eso podría pensó lo que no podía era dejar de temblar se quedó mirando al fuego esperando a que su papá dijera algo las largas llamas amarillas danzaban en el hueco de piedra del hogar una piña estalló ruidosamente y las chispas subieron por la chimenea dani ven aquí jack se dio la vuelta su rostro seguía teniendo esa expresión mortalmente atormentada que a dani no le gustó al mirarla jack quiero que el chico venga un momento aquí nada más dani se bajó del sofá y se acercó a su padre buen chico ahora dime qué ves antes de haber llegado a la ventana dani ya sabía lo que iba a haber más allá de la maraña de huellas de botas trineo y raquetas para la nieve que señalaba la zona donde salían salir a jugar la nieve que cubría el parque del overlook descendía lentamente hacia el jardín ornamental y la zona infantil en su blancura no había más que dos series de pisadas una que iba en línea recta desde la terraza hasta la zona infantil la otra una larga línea sinuosa que regresaba nada más que mis huellas papito pero y con los setos qué pasa dani a dani empezaron a temblarle los labios estaba a punto de llorar y si no podía contenerse no lloraré no lloraré no no lloraré están todos cubiertos de nieve susurró el chico pero papito qué no alcancé a oírte jack qué haces estás haciéndole un examen no ves que no se siente bien que está cállate a ver dani pero me rasguñaron papá en la pierna ese raspón en la pierna debes haberte lo hecho con la nieve congelada con el rostro pálido y colérico wendy se interpuso entre ellos qué quieres obligarle a hacer preguntó a confesar un asesinato qué demonios te pasa pareció que algo quebrara la extraña mirada fija de los ojos de jack quiero ayudarle a encontrar la diferencia entre algo real y algo que es solamente una alucinación nada más se puso en cuclillas junto al chico para mirarlo desde su altura y lo abrazó con fuerza dani eso no sucedió en realidad entiendes fue como uno de esos trances que a veces tienes y nada más pero papito quedan yo no me corté la pierna con la nieve la nieve no tiene costra es toda nieve en polvo si ni siquiera se pega lo suficiente para hacer bolas te acuerdas de que cuando quisimos hacer bolas de nieve no pudimos sintió que su padre volvía a ponerse tenso a la defensiva entonces en los escalones de la terraza dani se apartó de él súbitamente entendía todo se le había aclarado mentalmente en un relámpago como se le revelaban a veces las cosas como le había sucedido con la mujer aquella que quería estar en los pantalones del hombre gris miró a su padre con ojos muy abiertos tú sabes que digo la verdad balbuceó horrorizado dani la cara de jack se crispó tú lo sabes porque viste el ruido de la palma de jack al abofetear la mejilla del chico fue sordo nada espectacular mientras la cabeza de dani rebotaba hacia atrás la huella de los dedos ya empezaba a enrojecerse como una marca de ganado wendy dejó escapar un gemido durante un momento los tres se quedaron inmóviles y después jack tomó del brazo a su hijo dani discúlpame estás bien doc le pegaste bestia gritó wendy oh que bestia repugnante eres le cogió el otro brazo y durante un momento dani se debatió entre los dos por favor dejen de tironearme clamó el chico y era tal la angustia de su voz que los dos lo soltaron y entonces las lágrimas lo inundaron y dani se desplomó llorando entre el sofá y la ventana mientras sus padres lo miraban impotentes como dos niños podrían mirar el juguete que han roto mientras discutían furiosamente a quien pertenecía en el hogar estalló otra piña como una granada de mano sobresaltándolos a todos wendy le dio aspirina para niños y Jack lo deslizó sin que el chico protestara entre las sábanas de su catre en un abrir y cerrar de ojos dani se quedó dormido con el pulgar en la boca eso no me gusta observó wendy es una regresión Jack no le contestó ella lo miraba serenamente sin enojo sin sonreír tampoco quieres que me disculpe por haberte llamado bestia está bien discúlpame lo siento pero de todas maneras no deberías haberle pegado ya lo sé masculló Jack bien que lo sé no sé qué demonios me pasó pero prometiste que nunca volverías a pegarle él la miró con furia y después la furia también se desmoronó de pronto con horror y compasión wendy vio cómo sería Jack cuando fuera viejo nunca lo había visto con ese aspecto ¿con qué con qué aspecto derrotado se respondió ella misma parece derrotado siempre pensé que era capaz de cumplir una promesa murmuró Jack Wendy Wendy se le acercó y le apoyó la mano en el brazo bueno ya pasó pero cuando venga el guardabosques a buscarnos le diremos que queremos bajar todos ¿de acuerdo? sí de acuerdo asintió Jack y en ese momento por lo menos lo sentía así como siempre lo había sentido así las mañanas siguientes al mirar en el espejo del cuarto de baño de su cara pálida y ojerosa voy a terminar con esto lo voy a cortar de una vez por todas pero a la mañana le seguía la tarde y por las tardes se sentía un poco mejor y a la tarde seguía la noche como había dicho algún gran pensador del siglo XX la noche debe caer Jack se encontró deseando que Wendy le preguntara por los animales del seto que le preguntara a qué se refería Danny al decir tú lo sabes porque tú viste si se lo preguntaba se lo contaría todo todo lo de los animales lo de la mujer en la habitación incluso lo de la manguera para incendios que le había parecido ver cambiada de posición pero ¿dónde debía detenerse la confesión? ¿podía contarle a Wendy que había tirado la magneto y que si no hubiera sido por eso ya podrían estar todos en Sidewinder? pero lo que le preguntó ella fue ¿quieres una taza de té? sí una taza de té me vendría muy bien Wendy fue hacia la puerta y allí se detuvo frotándose los antebrazos por encima del suéter la culpa la culpa es tanto mía como tuya comentó ¿qué estábamos haciendo mientras él tenía semejante sueño o lo que fuera? Wendy estábamos durmiendo continuó ella dormidos como una pareja de adolescentes que acaban de rascarse a gusto déjalo protestó Jack ya pasó no no pasó respondió Wendy mirando con una sonrisa extraña excitante salió para preparar el té dejando a Jack a cargo del hijo de Amos Número 36 El ascensor Jack se despertó de un sueño superficial e inquieto en el que formas enormes e imprecisas lo perseguían a través de interminables campos cubiertos de nieve hacia algo que primero le pareció otro sueño una oscuridad llena de un súbito estrépito de ruidos mecánicos golpeteos chirridos murmullos tintineos y crujidos sólo cuando Wendy junto a él se sentó en la cama comprendió que no era un sueño ¿qué es eso? fría como el mármol la mano de ella le cogió la muñeca Jack dominó el impulso de quitársela de encima ¿cómo diablos iba a saber él que era? el reloj luminoso que tenían sobre la mesita de noche marcaba las 12 menos 5 otra vez el murmullo sonoro y continuo casi sin variación seguido por un choque metálico al cesar el murmullo un ruido seco un golpe sordo después volvió a empezar el murmullo era el ascensor Danny también se había sentado ¿papá? ¿papito? la voz soñó lenta y asustada estoy aquí Doc respondió Jack vente a nuestra cama mami también está despierta las sábanas crujieron mientras el chico se metía a la cama entre ellos es el ascensor susurró eso mismo asintió Jack no es más que el ascensor ¿qué quieres decir con que no es más? lo apremió Wendy con un gélido filo de histeria en la voz es medianoche ¿quién lo puso en marcha? ahora se oía por encima de ellos el traqueteo de la puerta al correrse el golpe de las puertas que se abrían y cerraban después de nuevo el murmullo del motor y de los cables Danny empezó a lloriquear Jack Jack sacó los pies de la cama los apoyó en el suelo probablemente sea un cortocircuito lo comprobaré Jack no salgas de esta habitación no seas estúpida ese es mi trabajo Jack se enfundó en la bata un momento después Wendy también salía de la cama con Danny en brazos nosotros también vamos Wendy ¿qué pasa? preguntó sombríamente Danny ¿qué pasa papá? en vez de contestar Jack se dio la vuelta para ocultar su expresión tensa y colérica parado en la puerta se ató el cinturón de la bata después abrió la puerta y salió a la oscuridad del pasillo Wendy vaciló un momento y en realidad fue Danny quien empezó a moverse rápidamente ella lo alcanzó y los dos salieron juntos Jack no se había preocupado en encender las luces Wendy buscó a tientas la llave que accionaba las cuatro luces colocadas en el techo del pasillo que conducía al corredor principal delante de ellos Jack daba ya la vuelta hacia el corredor esta vez fue Danny el que encontró la llave y encendió las luces el pasillo que conducía a la escalera y al hueco del ascensor se iluminó Jack estaba parado inmóvil frente a la puerta cerrada del ascensor con el desteñido albornoz escocés y las chinelas de piel marrón con el tacón gastado el pelo todo enredado por la almohada y sus mechones pajizos parecía un absurdo Hamlet del siglo XX una figura indecisa tan hipnotizada por el precipitarse de la tragedia que era incapaz de desviar su curso o alterarlo de ninguna manera Jesús basta de pensar semejantes locuras en su mano la mano de Danny se había crispado dolorosamente el niño la miraba con atención con expresión tensa y angustiada Wendy comprendió que había estado siguiendo el hilo de sus pensamientos imposible era decir cuánto era lo que había entendido pero Wendy se ruborizó casi como si su hijo la hubiera sorprendido masturbándose vamos le dijo y los dos fueron por el pasillo hacia donde estaba Jack allí los murmullos crujidos y golpes metálicos eran fuertes aterradores en una forma inconexa aturdidora Jack estaba mirando con afiebrada intensidad la puerta cerrada a través de la ventanilla en forma de rombo que se abría en la puerta del ascensor a Wendy le pareció ver los cables que vibraban levemente estrepitosamente el ascensor se detuvo debajo de ellos en la planta baja oyeron el ruido de las puertas al abrirse y fiesta ¿por qué había pensado en una fiesta? la palabra le había aparecido simplemente en la cabeza sin razón alguna en el overlook el silencio era total e intenso salvo por los ruidos escalofriantes que les llegaban por el hueco del ascensor vaya fiesta que debe haber sido qué fiesta durante un momento apenas una imagen tal real que parecía un recuerdo invadió la mente de Wendy no un recuerdo cualquiera sino uno de esos que uno atesora que guarda para ocasiones muy especiales y al que muy rara vez se alude en voz alta luces centenares tal vez millares de ellas luces y colores el ruido de los corchos de champaña una orquesta de 40 instrumentos tocando in the mood de Glenn Miller pero Glenn Miller había pasado de moda antes de que ella hubiera nacido ¿cómo podía pues tener un recuerdo de Glenn Miller? miró a Danny y lo vio con la cabeza inclinada hacia un lado como si oyera algo que ella no alcanzaba a oír el chico estaba muy pálido zump allá abajo las puertas se habían cerrado con un golpe sordo se oyó un murmullo quejoso mientras el ascensor empezaba a subir Wendy vio a través de la ventanilla en forma de rombo primero el motor alojado en la parte alta de la caja del ascensor después a través de los rombos adicionales que dibujaba el bronce de las puertas corredizas el interior de la caja de la parte alta del ascensor salía una luz amarilla venía vacía la caja venía vacía estaba vacía pero la noche de la fiesta debían de haberse metido allí por docenas amontonándose allí dentro sobrepasando el límite de seguridad pero claro que entonces era nuevo y todos llevaban máscaras ¿qué máscaras? la caja se detuvo encima de ellos en la tercera planta Wendy miró a Danny la cara del chico no parecía tener más que ojos los labios apretados hasta quedar exangües eran una línea de terror sobre ellos volvieron a resonar las puertas de bronce se oyó cómo se abría la puerta del ascensor se abría porque era la hora había llegado el momento era el momento de decir buenas noches buenas noches sí estuvo encantador no no puedo quedarme para el desenmascaramiento acostarse pronto levantarse temprano ah ¿sabe? ¿esa era Sheila? ¿el monje? ¿no es gracioso que Sheila vistiera de monje? sí buenas noches buenas zump ruido de engranajes el motor que arrancaba gimiendo la caja empezó a descender Jack susurró Wendy ¿qué es esto? ¿qué le pasa? un cortocircuito reiteró él su rostro parecía de madera ya te dije que era un cortocircuito pero yo oigo como si tuviera voces dentro de la cabeza gimió Wendy ¿qué es lo que pasa? ¿qué es todo esto? siento que voy a volverme loca ¿qué voces? Jack la miró con una dulzura siniestra Wendy se volvió hacia Dani ¿tú oíste? sí el chico asintió lentamente con la cabeza y música como si fuera desde hace mucho tiempo dentro de mi cabeza la caja del ascensor volvió a detenerse el hotel seguía silencioso lleno de crujidos desierto afuera el viento gemía en los aleros en la oscuridad creo que ustedes dos están chiflados declaró con toda naturalidad Jack yo no oigo nada maldita sea a no ser que este ascensor que está con un ataque de hipoeléctrico si quieren tener un ataque de histeria dúo dense el gusto pero no cuenten conmigo el ascensor volvía a descender Jack dio un paso hacia la derecha donde una caja con el frente de cristal pendía de la pared a la altura del pecho asestó un puñetazo al vidrio que cayó tintineando hacia adentro de los nudillos empezó a brotarle sangre Jack metió la mano en la caja y sacó de ella una llave larga y pulida Jack no por favor estoy aquí para hacer mi trabajo déjame en paz Wendy cuando ella trató de aferrarlo del brazo Jack la apartó bruscamente enredados los pies en el borde del salto de cama Wendy cayó pesadamente sobre la alfombra con un grito agudo Danny se arrojó de rodillas junto a ella Jack se volvió hacia el ascensor y metió la llave en su lugar correspondiente en la ventanilla rombal desaparecieron los cables y se hizo visible el piso de la caja un segundo después Jack hacía girar con fuerza la llave se oyó un ruido áspero y chirriante al detenerse instantáneamente la caja del ascensor durante un momento en el sótano el motor desconectado se quejó con más fuerza aún hasta que el interruptor lo apagó y en el overlook se instaló un silencio sobrenatural afuera en comparación el viento nocturno sonaba muy fuerte Jack estaba mirando estúpidamente la puerta gris del ascensor bajo el agujero de la llave había tres salpicaduras de sangre de sus nudillos heridos durante un momento se volvió hacia Danny y Wendy ella estaba levantándose mientras el chico la rodeaba con un brazo los dos lo miraban con cautelosa fijeza como si él fuera un extraño que jamás hubieran visto antes posiblemente peligroso abrió la boca sin saber bien qué era lo que iba a salir de ella es Wendy es mi trabajo a la mierda con tu trabajo respondió ella Jack se volvió otra vez hacia el ascensor metió los dedos por la rendija que quedaba al lado derecho de la puerta y consiguió abrirla un poquito después pudo echar contra ella todo el peso de su cuerpo hasta que se abrió del todo la caja se había detenido a medio camino y el piso quedaba a la altura del pecho de Jack de su interior salía una luz cálida que contrastaba con la oscuridad aceitosa del hueco que quedaba abajo durante un tiempo que pareció muy largo Jack se quedó mirando adentro está vacío declaró después es un cortocircuito lo que yo dije introdujo los dedos en la rendija que había detrás de la puerta para correrla y empezó a tirar de ella pero con fuerza sorprendente la mano de Wendy lo sujetó por el hombro para apartarlo Wendy gritó él pero su mujer ya se había afirmado en el borde del piso subiéndose lo bastante como para poder mirar hacia adentro después con un esfuerzo convulsivo de los músculos del hombro y del vientre trató de entrar en la caja durante un momento pareció que no lo conseguiría sus pies aletearon sobre la negrura del hueco una chinela rosada se le cayó y se perdió de vista en la oscuridad mami chilló Danny después Wendy estuvo arriba con las mejillas arrebatadas la frente pálida y brillante como una lámpara de alcohol y esto Jack esto es un cortocircuito arrojó algo y súbitamente el corredor se llenó de confeti rojo blanco amarillo y azul y esto un gallardete de papel verde descolorido por el tiempo hasta quedar de color pastel y esto su mano arrojó hacia afuera algo que quedó inmóvil sobre la jungla azul y negra de la alfombra un antifaz de seda negra espolvoreado de lentejuelas en las sienes a ti esto te parece un cortocircuito Jack la voz de Wendy era un alarido Jack se apartó con paso lento sacudiendo lentamente la cabeza desde la alfombra salpicada de confeti el antifaz miraba inexpresivamente hacia el techo conviértete en miembro de este canal y forma parte de la holistocracia súmate a cualquiera de las tres membresías disponibles y obtén beneficios exclusivos de acuerdo a cada una de ellas yo soy holistócrata si te gustó este vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones y si crees que lo merecemos por favor apoya la evolución de este proyecto en patreon paypal o tarjeta bancaria los datos están en la descripción de este material muchas gracias por tu compañía yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión y te espero aquí